Vino, vino, vino Vino, vino, vino vino No, 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 no No, 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 no Irán o no Irán, 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 Irán Un你想La antigencia ¡Suscríbete! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la cuatro o tres! ¡Viva! 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 Gol de la selección mexicana, Olazo. ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Está con Obrador! ¡Es un honor! ¡Está con Obrador! ¡Es un honor! ¡Está con Obrador! Los primeros pasajeros en aterrizar en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Por su seguridad, le pedimos permanecer sentados hasta que el avión se detenga por completo frente al edificio terminal y la señal de brochar sus cinturones sea apagada. Tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que lleva todas sus pertenencias. ¡Viva! 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 y pero parece la de Ignatia porque no tiene el escudo wise y y y Y si no, habla control Y si nosotros los compramos, los pagamos Y lo han hecho en todos los títulos Y ahora ya los pasamos con él Y ahora Por su propia seguridad y de los demás pasajeros El avión se encuentra en movimiento que permanecerá en sus asientos con los cinturones abrochados fiesta y para ayudarme a encierrarse y se lo pasen ¡Suscríbete al canal! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva AMLO! ¡Viva! 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 Nuevamente les vamos a pedir permanecemos cercados aun cuando la viajera se estuvo en su posición Ah, todos nosotros permanecemos cercados Si, bueno, como vamos a la mañana, la madrugada Bueno, nos vamos a bajar, ahí esperamos el señor Pero este, no sabíamos si no había Pero este, supuestamente, iba a llegar unos 10 minutos antes que llegue el mar Esta notada, ahí está ya un avión de seguridad Y ya salió por adentro El que no quería venir acá Y ya salió por adentro Y ya salió por adentro Cerrando todos los diners que hay delante De que sea un pueblo, un pueblo y su visita Nada más Doctor Chao Ya salió por adentro Y ya sale La derecha está nuestro destino Ahí están las barreras En el frente La chinesa va a estar a la derecha Está la sala de escuela y nos están esperando No, no, está otro para allá Tiene que haber 3 kilómetros de distancia Está, pero está, pero no estáột-2 mil La ciudad de México por favor permanecemos al lado por favor caballeros nuevamente por favor permanecemos al lado 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 por favor permanece por favor permanece por favor permanece por favor permanece por favor permanece